Lamentablemente a quien le ha tocado pasar por un momento tan triste es Ana Gabriel y fue a través de un mensaje que ella dio a conocer esta noticia y le tocó perder a una de las personas más importantes de su vida a quien le diría te amaré lo que resta de mi vida ahora estás en otra dimensión fue a través de su cuenta de instagram donde la cantante compartiría esta información en estos momentos ella se encuentra en luto ya que le tocó ver partir a uno de los hombres más valiosos en su vida en la publicación que ella realizó se puede ver la foto de un hombre y junto a ella el siguiente mensaje comparto con ustedes el dolor de la reciente pérdida de mi hermano carlos araujo la cual nos tomó de sorpresa a toda la familia quiero decirle a mi cuñada sobrinos y toda la familia en general que unamos nuestras oraciones para que pronto llegue al encuentro de nuestro padre dios descansa en paz mi adorado hermano por este escrito podemos notar que no se esperaba en esta partida ni ella ni su familia y qué difícil es decirle adiós a un familiar cuando se va tan pronto y uno ni siquiera se imagina que esto llegara a suceder y más como Ana Gabriel dice que fue algo que los tomó por sorpresa quizás él no se encontraba enfermo o no lidiaba con algún inconveniente siempre las personas como que se preparan mentalmente cuando alguien tan allegado tiene alguna enfermedad y si suele ser algo complejo entienden que en cualquier momento esa persona pues puede partir pero que salgo tan pronto sin tener algún motivo sí que debe ser más difícil y obviamente que sus fieles seguidores le han mandado a través de mensajes palabras de aliento y de apoyo mis contencias para ti y tu familia que dios reciba en sus brazos a tu amado hermano feliz viaje eterno carlos ánimo Ana Gabriel lo siento mucho él está en un lugar más tranquilo así fueron algunos de los comentarios que muchos de sus seguidores le dejaron en la publicación hasta los momentos se desconoce cuáles fueron las causas que hicieron que su hermano partiera físicamente al igual podemos ver por el mensaje que ella compartió en instagram que Ana Gabriel en estos momentos tan complejos como lo es perder a un familiar pues ella decidió refugiarse en la fe y esto es algo que la cantante siempre ha demostrado que es una persona muy creyente y que cuando pasa por circunstancias muy difíciles ella lo único que hace es encomendarse a dios también se pudo notar en su cuenta de instagram que ha pedido por la salud de la actriz carmen salinas y espera que se pueda recuperar pronto nosotros esperamos que toda la familia pueda ser fortalecida en estos momentos y que su hermano carlos araujo pueda descansar en paz si te gustó el vídeo del día de hoy déjanos un like suscríbete a nuestro canal activa la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones y síguenos en la red social de facebook esto ha sido todo por el día de hoy en famous clouds up nos vemos en el próximo vídeo muchas gracias por haber llegado hasta el final